El conductor de una camioneta falleció cuando circulaba sobre la autopista México-Toluca, presuntamente al sufrir un infarto al miocardio a la altura del kilómetro 18 en dirección a la Marquesa. Se trata de un hombre de alrededor de 52 años de edad que viajaba en una camioneta onda color gris con placas del estado de Jalisco. El vehículo se subió al camellón que divide la vialidad, mientras que el cuerpo quedó a un costado. Al sitio arribó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, local quienes acordonaron la zona, así como paramédicos quienes intentaron brindar apoyo al conductor, sin embargo confirmaron el deceso del automovilista. Se espera el arribo de personal de servicios periciales para recabar las pruebas que permitan abrir la carpeta de investigación correspondiente y realizar el levantamiento del cuerpo.